El partido de esta jornada es entre Pumas contra Santos Laguna. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta una mayor complejidad, es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a algunos nos sorprende, hay buena variante, hay alguna estrategia, hay una pelota parada, y eso hace que el deporte, como el búrbol, te dé esa incertidumbre. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura, y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. A pesar de que hay hinchas que la pasan mal en lo económico, siguen yendo a la cancha a ver a su equipo, gane o pierda, hacen sacrificios gigantescos que no se logran valorar muchas veces. ¿Y qué querés que te diga? El fútbol es muy lindo, pero pobre familia de esa gente. Todos preparados a amarrarse los cinturones, nos ponemos las pilas. ¡Mora! ¡Era buena, la quiso colocar una lástima! Mejor, no le podía pegar a este jugador, eh. La próxima será, se fue muy cerquita del arco. Julio Furch, carga el cañón. Y bueno, pero antes hay que decirle, pero muy mal. ¡La bocha que vuelve! ¡Se viene el rebote! Una atajada tranquila para el arquero. Martínez. ¡Ojito, es una gran bocha! ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada! Y al árbitro ha señalado que la juega desde el tiro de esquina. ¡Llueve el córner al cinturón! ¡Qué cerquita que ha pasado esa bocha! ¡Me agrada mi tierra! ¡Qué gol se perdió! ¡Ahí va corriendo por la banda! ¡Ahí está, ahí está! ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? ¿Sí? Digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. ¡Se viene el disparo! Le ha caído bastante mal de errar ese disparo. ¿No hay algún momento si te votará y acercará entre los tres palos? Rodríguez. ¡Ojo, que listo! ¡Pecillo el tiro! ¡Formidable la tajada de este arquivo ante la llegada de cabeza! Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Ha sido un partido bastante regular, diría, ¿no? No ha tenido el impacto en 45 minutos que uno esperaba de él. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego, pero bueno, tranquilo, que este es un buen jugador. ¡Ahí se viene! ¡Ya ha comenzado el segundo tiempo! Esperemos, Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, toquen, la mueven. ¡Lo sonó! ¡Y va a probar! Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida, algo puede suceder. ¡Córner cruzado que llega justo al cróter de ese volcán! ¡Otro tiro de esquina más! Es tanta la presión sobre su rival que el público sigue cantando y apoyándolos. Y ahí está. Pueden aprovechar ahora desde el Górner la gran pregunta. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. ¡Ese buen cintro! ¡Lo andó atravesando, ya no creer! Le pegó muy fuerte y se le fue, pero muy lejos. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. ¡Carga el cañón! ¡Un empate que no les gusta! ¡Felipe Mora! ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! ¡Richardson sigue en juego! ¡Lejos se va la pelota! ¡No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión! ¡Esta puede ser la última para ganar el partido! ¡Julio Furch! ¡Al final de los 90 minutos termina el partido! ¡Igualado! ¡ㅠㅠ monitoring! ¡Esta puede ser!